Cerrado, porque no abren hasta las 10. Esto sería lo que serían las gradas del teatro y ahí es donde hacían las actuaciones. Como veis hay unas pasarelas, por lo cual cuando está abierto se puede pasar por el interior. Pero voy a ver si me voy a la calle de enfrente, porque como veis esto lo han tapado el gobierno de Dagón, el ayuntamiento, para su mejor conservación y además para poderlo visitar en días lluviosos. Pues nada, me voy al otro lado a ver si puedo sacar una mejor imagen. Bueno, ahora podéis ver desde otro ángulo, Sí, hay una señal de limpieza. Antes estábamos allí enfrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!